Sí, sí. Pues nada, que le presente yo. Bueno, pues, el profesor Doñate está aquí en calidad precisamente de haber sido catedrático de anatomía, porque la película tiene mucha relación con el cuerpo y, bueno, yo creo que todo lo que ha escrito Miquel, si os habéis molestado en leerlo, expresa lo que la película nos va a decir. Y, sin más, le paso la palabra a Paco, para que presente la película. Apagad los micrófonos, por favor. Ah, sí. Perdón, ¿eh? No me había dado cuenta. Sí, esta es una película que está dirigida y realizada incluso por uno de los grandes directores de cine japonés, como es Yojiro Takita. Esta es una escuela muy fuerte en Japón y este hombre tuvo el atrevimiento de dirigir esta película que en Japón provocó un cierto rechazo. Y provocó un cierto rechazo por el tema, precisamente, que trata, ¿no? Está el título de esta película es Okuribito, que en japonés significa despedida, pero es una despedida no habitual cuando uno le dice al otro, pues, adiós. Y hay una perspectiva de verse al día siguiente o más tarde. Okuribito es una despedida con trascendencia, porque es cuando alguien se despide, o mejor dicho, lo despiden, y ya no lo van a volver a ver. Eso quiere decir que estamos en la despedida de la muerte, en la despedida del fin de la vida. La música que tiene esta película fue compuesta por Joe Hiraishi, que es un compositor japonés con mucha tradición de haber vivido tiempos en los Estados Unidos, y salvo el ave María de Schubert, que aparece también en la película, que, por supuesto, está arreglada por él, el resto de la música está compuesta por este compositor. Es una música realmente impresionante, porque toca el tema fundamental de la película desde una interpretación solitaria a violonchelo, con un dúo violonchelo-piano, incluso una orquestación maravillosa del tema principal de esta película, que os va a impactar, estoy seguro que os va a impactar como me impactó a mí en su día. Es una película que prácticamente, como he dicho, en Japón, hasta 2009 prácticamente no se proyecta, y eso que había tenido con anterioridad, en el año 2008, la concesión de un Oscar nada menos a película extranjera, o sea que estamos hablando de palabras mayores. Entre sus intérpretes hay uno que es muy clásico, y luego los dos intérpretes, digamos que, no principales, pero la pareja en concreto de la trama de la película, es Masahiro Motoki, que es un actor, curiosamente, cómico, o sea, tiene bastante filmografía hecha en plan comedia, y en cambio aquí interpreta un papel que es de una tragedia, pero de una tragedia con connotaciones cómicas. Él introduce también ciertos elementos que van a causar diversión, ya lo veréis, por ejemplo, como cuando está haciendo la prueba para el preparador, que hablamos ahora enseguida de él, cómo se pone un pañal, y hay elementos cómicos. Su pareja, su esposa en la película, es una actriz que se llama Ryoko Hiroshue, que hace el papel de Mika, y el tema fundamental es el de tantas personas que por circunstancias de la vida han perdido su trabajo, y es el caso, precisamente, de Daigo, que es el actor principal. Este personaje es una persona que se ha metido a adquirir un violonchelo que le ha costado, pues, en la fiolea de 18.000 dólares, que es una barbaridad, porque tiene un puesto importante en una orquesta filarmónica, y precisamente uno de los momentos interesantes de la película es precisamente cuando esa orquesta está interpretando el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Resulta que por circunstancias de la vida la orquesta se tiene que disolver, y él de pronto se encuentra con una deuda, con un violonchelo que no le ve posibilidades de explotarlo económicamente, y sin trabajo. Con lo cual, se le pasa por la cabeza y se lo propone a su pareja irse a su pueblo natal, que ahí no tenía nada, en realidad más que una casa bastante humilde que le había dejado en herencia a su madre cuando murió. El actor principal es el fruto de un matrimonio integrado por una persona que les abandona, no se sabe muy bien por qué razón, luego al final de la película uno empieza a entrar. Y una señora, que es su madre, que cuida de él desde que es pequeño, le da educación, y gracias a ella pues llega a estudiar la carrera de música y especializarse en el instrumento musical que he comentado. Cuando llega al pueblo, lógicamente, como toda persona sin trabajo, empieza a echar los papeles. Y va a dar con una persona que en realidad no es exactamente una funeraria, sino que es un trabajador del tránsito, es una persona que se dedica precisamente a ejecutar la ceremonia del tránsito, que en Japón es muy importante. Es decir, prácticamente todo japonés de clase media para arriba recurren a estos profesionales precisamente para que realicen la ceremonia del tránsito. Japón es una sociedad tremendamente ritualista. Todo sigue un protocolo, todo sigue un ritual. Y los más conocidos quizás serán la ceremonia del té, pero también estos, y hay muchos otros. Es decir, prácticamente la vida japonesa, la sociedad japonesa está inmersa en toda esa actividad de protocolos. ¿Qué ocurre? Que el protocolo consiste nada más ni nada menos que en preparar a personas que han fallecido y que naturalmente se requiere de la participación de esta persona para que haga la mejor presentación posible del difunto ante su familia y que se culmine el acto del tránsito, la ceremonia del tránsito. Luego, la tradición en Japón, una vez que se ha realizado esta ceremonia del tránsito, es siempre la incineración. Es decir, toda la cultura sintoísta, la incineración, pues es un poco la clave del inicio de ese tránsito. Cosa que es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en la cultura cristiana o la cultura musulmana. Que el cuerpo hay que preservarlo preparado para la encarnación, aunque se pudre, no importa. Lógicamente, él se plantea seriamente si aceptar el trabajo ese o no aceptarlo, porque claro, sabe positivamente que va a ser socialmente rechazado. Y de hecho, pues bueno, es un trabajo maravillosamente pagado, muy bien pagado. Quienes lo realizan tienen un nivel de vida bueno, pero tienen la contrapartida de que socialmente son personas, pues que no son muy bien aceptadas, que digamos. Son rechazadas. Se les evita, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque lógicamente se contaminan con los cadáveres. Pese a toda la higiene, a todo el cuidado y a todas las precauciones que tomen. Este rechazo social, curiosamente, veréis cómo él lo va a sufrir incluso en propia carne, porque su pareja, su esposa, pues llega un momento en que le plantea que tiene que dejar ese trabajo. Le ha dicho que está embarazada. Eso es una alegría para ambos. Pero también le dice que qué va a pensar el hijo, qué van a pensar de ellos cuando se enteren que se dedica a esos menesteres sucios, contaminantes, degradantes. Entonces, bueno, lo cierto es que él, pues con todo el dolor de su corazón, ya está introducido en la profesión, lo ha pasado muy mal y entonces decide que sigue con su profesión, que no lo van a echar de la profesión. La mujer le amenaza con que se marcha y de hecho lo hace, se va. Luego veréis que vuelve, hay una reconciliación y la película va a final, a concluir, a provocar un... En varios momentos de la película seguro que os va a tocar llorar. Seguro, ¿eh? A nada que se tenga un poco de sensibilidad, pues te llega al corazón. ¿Por qué? Pues porque toca un tema muy complicado y muchos elementos personales, el niño que evoca al padre, el reencuentro con el padre, aunque es un reencuentro un poco extraño, ya veréis, y toda una simbología tremenda que hace que esa persona entre en la vida del padre, llegue a comprender qué pasó con aquel hombre, por qué los abandonó y concluye pues reconciliándose también con el padre. Pero hay muchos elementos interesantísimos en la película que os van a hacer reflexionar. Y desde luego para mí la música es inigualable, es una pasada. Y sin más, luego podremos comentar todo lo que se os ocurra o preguntar y sin más dilación, pues... A disfrutar. A disfrutarla. Gracias. Gracias. Bueno, la idea no es ver tanto la película, se supone que la hemos visto la mayoría, ¿no? Yo creo. Levantad las manos los que hayáis visto la película. Yo la he visto. Varias veces. Varias ya, habría que verla varias veces, sí. Igual es también un propio, un coloquio, ¿no? Sobre... Bueno, aunque la presentación que ha hecho Paco Duñate es perfecta, ¿no? Es perfecta. Yo por comentar algo, a mí me había planteado dudas. La vi con mi mujer, que ya está jubilada y que debería estar aquí, pero también tenemos a la bisabuela que hay que cuidar y demás y ha tenido que ir allí. A mí es una película que me sembraba algunas dudas. Creo que lo comenté en el grupo de Nagushia, porque es una película dura, pero al mismo tiempo es tierna. Es... Yo, de verdad, es que tengo una admiración enorme por la sociedad japonesa. Ese respeto hacia los demás, que se manifiesten las reverencias continuas en esa responsabilidad social. Y luego esa liturgia también, el cuidado de los mayores, de los cadáveres, esa delicadeza. Y bueno, la película me parece deliciosa, ¿no? Y emotiva, como ha dicho Paco. Pero yo soy de lágrima fácil en las películas. Y aquí, en el reencuentro con su padre, me parece el detalle de la piedra. Curiosamente, estando por ahí, he recogido una piedra. Mira, la voy a... La tengo ahí en la cámara de fotos. He recogido una piedra porque me ha recordado la de ayer. Me parece una película que ofrece también una visión trascendente de la vida, ¿no? Esa perspectiva que no es religiosa de ninguna religión. Ahí ellos hablaban también de cómo son sintoístas o budistas o también se ve, digamos, en tierros cristianos. Pero sí que la muerte es una puerta, ¿no? Esa idea que el empleado del crematorio y usuario del salón de baños dice, pues, de que la muerte es una puerta, ¿no? Y en tronca también con estos debates que a veces es difícil plantearlo a los mayores, que sin duda, pues, tenemos más cerca probablemente ese tránsito, ¿no? Pero me parece que nos permite redescubrir la vida, ¿no? De hecho, también dentro de 15 días en el debate carcero de esta formación, pues, hablaremos también de ello. Pero la película, yo creo que está bien elegida, aunque ya digo que igual, sobre todo, algún familiar más joven me decía, joder, pero es una película que no parece muy bien elegida para los mayores. Entonces, yo creo que al revés, vemos con más tranquilidad también ese paso del tiempo y esa cercanía de la muerte porque has visto cómo, pues, tus abuelos han desaparecido, tus padres y ves que ya te vas poniendo en la primera fila, ¿no?, de esa llegada, ¿no? Incluso, pues, hemos visto también casos en los que, contra natura, pues, personas mayores pierden a descendientes y es algo especialmente duro en la vida, ¿no? Pero una película para comentar muchas cosas y paso la palabra a otros. Levantad la mano. Alfonso, anímate. A mí. Alfonso, tenías la mano levantada. No sé, Carmen parece que está hablando ahora, ¿no? Carmen. Sí, yo, me dejó un poco en duda porque cuando aparecen, cuando aparecen ya casi al final de la,